Cuentos de Otro Mundo presenta Héroes del Universo, Vishrak el Guerrero Estelar En los confines del vasto universo, en un sistema estelar remoto, el planeta Nataviel orbitaba silencioso alrededor de su sol anaranjado. En una de sus inmensas llanuras, dos siluetas emergieron. Sorkan y Krindar, dos seres alienígenas de piel escamosa y ojos radiantes, avanzaban a través del paisaje. Sorkan, con su porte majestuoso y sus ojos resplandecientes como astros, encabezaba la expedición. A su lado, Krindar quien era su hermano, de figura más esbelta pero igualmente decidida, seguía cada uno de sus pasos con confianza. Ambos llevaban consigo la carga de su misión, explorar los confines del cosmos en busca de vida inteligente. Nataviel ha sido nuestro hogar durante demasiado tiempo, Krindar, expresó Sorkan. Es momento de buscar respuestas más allá de nuestras fronteras. Krindar asintió de forma solemne, mientras miraba fijamente el horizonte estrellado. —Estoy a tu lado, hermano, respondió. Encontraremos lo que buscamos, sin importar cuánto tiempo nos lleve. Sorkan y Krindar se prepararon para embarcarse en su viaje hacia lo desconocido. Con el brillo de las estrellas como su guía y la promesa de nuevos horizontes en sus mentes, se adentraron en el vacío del espacio, listos para desvelar los secretos que aguardaban más allá del umbral estelar. Así dio inicio su épica odisea, una búsqueda de descubrimiento y aventura que los llevaría a través de galaxias desconocidas y les presentaría amigos y enemigos por igual. Pero, ¿qué enigmas aguardaban en los rincones más oscuros del cosmos? Solo el tiempo lo revelaría. El silencio del cosmos envolvía la nave de Sorkan y Krindar mientras se deslizaba sin esfuerzo a través de la vasta oscuridad. Con cada destello de las estrellas distantes, se acercaban cada vez más a su destino, el enigmático planeta Kariel. Finalmente, tras semanas de viaje, la nave emergió de la oscuridad y se posó suavemente en la superficie de Kariel. La puerta se abrió con un susurro y Sorkan y Krindar salieron, ansiosos por explorar el nuevo mundo que se extendía ante ellos. Kariel era un mundo de maravillas y enigmas, con paisajes que desafiaban la imaginación. Majestosas montañas se alzaban en el horizonte, mientras que valles cubiertos de vegetación se extendían hasta donde alcanzaba la vista. El aire estaba impregnado de un zumbido constante, un murmullo de vida que resonaba en cada rincón del planeta. Los exploradores avanzaron con cautela, sus sentidos alerta ante cualquier señal de vida inteligente. Pronto, sus esfuerzos dieron frutos cuando se encontraron con una criatura diferente a todo lo que habían visto antes. Era Vishak, una figura extraña y enigmática que parecía haber surgido de las profundidades del cosmos mismo. Con sus ojos brillantes y su majestuosa presencia, Vishak irradiaba un aura de sabiduría y poder indomable. ¿Quién eres tú, habitante de Kariel? Preguntó Sorkan. Vishak inclinó la cabeza en un gesto de saludo. Soy Vishak, respondió. Soy el guardián de estos dominios, el protector de los secretos enterrados bajo la superficie de Kariel. Sorkan y Krindar se miraron el uno al otro con asombro ante las revelaciones de Vishak. Se dieron cuenta de que habían descubierto a un ser cuyo conocimiento tenía el poder de transformar por completo el rumbo de su misión. Has llegado en un momento crucial, Vishak, dijo Krindar. Estamos en busca de respuestas sobre los enigmas del cosmos y el propósito de nuestra existencia. ¿Te unirías a nosotros en esta travesía? Vishak dijo con entusiasmo, por supuesto, viajeros del espacio. Exploraremos juntos los secretos de Kariel y más allá. Y así, con Vishak como su guía, Sorkan y Krindar se aventuraron en los misteriosos rincones de Kariel. Bajo el cielo estrellado de Kariel, Sorkan, Krindar y Vishak se adentraron en las profundidades del planeta, explorando cada rincón en busca de pistas sobre los misterios del cosmos. A medida que avanzaban, encontraron antiguas ruinas y relicarios estelares esparcidos por el paisaje, testigos silenciosos de una civilización perdida en el tiempo. Los relicarios estelares brillaban, emanando un aura de poder y sabiduría que envolvía a los exploradores. Sorkan y Krindar examinaron cada uno de los artefactos con atención, buscando pistas sobre su origen y propósito. Estos relicarios tienen una antigüedad impresionante. Comentó Krindar, admirando las inscripciones grabadas en la superficie de uno de los artefactos. Parece que han estado aquí desde tiempos antiguos. Vishak dijo. Son los legados de una civilización perdida que alguna vez dominó el cosmos con su sabiduría y su poder. Pero su grandeza fue su perdición, y ahora solo queda ruinas. Sorkan contempló los relicarios con reverencia, reflexionando sobre las palabras de Vishak. ¿Qué causó su caída? Preguntó con un brillo de curiosidad en los ojos. Vishak suspiró y les dijo. Fue la guerra. Una contienda que devoró las estrellas y dejó a Kaviel en ruinas. La civilización que construyó estos relicarios fue arrastrada por el conflicto, pero su grandeza fue equipsada por la oscuridad de la destrucción. Sorkan y Krindar se miraron con preocupación. La guerra era un recordatorio de los peligros que acechaban en los rincones del cosmos, una sombra que amenazaba con envolverlos si no tenían cuidado. Debemos tener cautela, advirtió Krindar. La guerra es un enemigo formidable, uno que debemos enfrentar con sabiduría y coraje si queremos sobrevivir. Sorkan con su mirada en el horizonte dijo. Lo sé, Krindar. Pero no podemos permitir que el miedo nos detenga. Debemos seguir adelante, enfrentar los desafíos y los secretos que se esconden en el cosmos. Sorkan, Krindar y Vishak continuaron su viaje por Kaviel. A medida que avanzaban, el eco de la guerra reverberaba en el aire y una ominosa presencia se cernía sobre ellos mientras avanzaban hacia las profundidades del planeta. A medida que Sorkan, Krindar y Vishak exploraban los rincones más remotos de Kaviel, comenzaron a desvelar los secretos del poder que se ocultaba en el planeta. Vishak, con su conexión íntima con la naturaleza, les desveló los misterios de la antigua magia que fluía a través de cada rincón de Kaviel. La magia es el hilo que une a Kaviel con el cosmos, explicó Vishak mientras los tres se detenían ante un arroyo cristalino. Vishak extendió una garra hacia el agua, y de repente, el flujo del arroyo comenzó a cambiar de color, reflejando los destellos de las estrellas en su superficie. Es el don de los antiguos, un legado de las propias estrellas. Sorkan y Krindar observaron maravillados mientras Vishak manipulaba el flujo del agua con un simple gesto. Era evidente que su dominio de la magia era profundo y poderoso. Este poder es la herencia de los antiguos guardianes de Kaviel, continuó Vishak. A lo largo de generaciones, hemos aprendido a canalizar la energía de las estrellas para dar forma a la realidad misma. Sorkan quedó maravillado ante la capacidad de Vishak para doblegar la naturaleza a su voluntad. Es un poder asombroso, musitó, contemplando el arroyo que serpenteaba a sus pies. Pero también implica una enorme responsabilidad. Krindar estuvo de acuerdo, su mirada reflejando la seriedad del momento. La magia es una fuerza que puede ser tanto creativa como destructiva, agregó. Depende de nosotros cómo la utilicemos. La magia es un arma de doble filo dijo Vishak. ¿Puede traer vida o muerte, esperanza o desesperación? Depende de nosotros usarlas sabiamente. Sorkan, Krindar y Vishak proseguían su exploración del planeta, decididos a desentrañar los misterios ocultos bajo su superficie. A medida que avanzaban, tropezaban con vestigios de la antigua civilización que una vez había poblado el mundo. Desde ruinas olvidadas hasta artefactos ancestrales que resplandecían con la energía de las estrellas. Sin embargo, también encontraron amenazas ocultas en los recovecos más sombríos de Cariel. Fuerzas oscuras que insinuaban perturbar el delicado equilibrio de la magia que sostenía el mundo. Seres tenebrosos cuyos ojos resplandecían con una malicia antigua y maligna. Estas criaturas se llaman Guerreros Sombra y son una amenaza para todo lo que hemos construido, advirtió Vishak mientras los tres se enfrentaban a una horda de monstruos oscuros. Debemos detenerlos antes de que sea demasiado tarde. Después de un arduo enfrentamiento contra los Guerreros Sombra en Cariel, se vieron obligados a retirarse antes de que los capturaran. Se apresuraron a abordar su nave espacial y escapar del planeta Cariel. Mientras la nave se elevaba hacia el espacio, dejando atrás los peligros, Sorkan y Krindar compartieron una mirada preocupada. Sabían que su misión aún no había terminado y que debían encontrar respuestas sobre la naturaleza del poder de Vishak antes de que fuera demasiado tarde. Decidieron regresar a su planeta natal, donde tenían acceso a tecnología avanzada y expertos en el estudio de la magia y el poder cósmico. Una vez allí, llevaron a Vishak a un laboratorio especializado, donde científicos realizaron una serie de análisis exhaustivos para comprender la naturaleza de su poder. Los hermanos Sorkan y Krindar observaban con atención mientras los expertos trabajaban, ansiosos por descubrir los secretos dentro de Vishak. Los análisis revelaron una conexión profunda entre Vishak y la energía estelar que fluía a través del universo, así como una capacidad única para canalizar y controlar esa energía de formas que desafiaban toda comprensión. Es sorprendente, murmuró Krindar mientras observaba los resultados de los análisis. Su poder es verdaderamente único, una manifestación de la magia que fluye a través del cosmos. Sorkan, impresionado por la magnitud del poder que residía en Vishak pero también es peligroso, agregó. Si no entendemos completamente su naturaleza, podría desencadenar consecuencias impredecibles. Los científicos continuaron con sus investigaciones, buscando comprender mejor cómo Vishak podía controlar y manipular la energía estelar de manera tan poderosa. Con cada descubrimiento, se acercaban más a desentrañar los misterios del poder de Vishak y su conexión con el universo en su conjunto. Después de días de arduo estudio, finalmente compartieron sus hallazgos con Sorkan y Krindar. Habían llegado a la sorprendente conclusión de que el poder de Vishak estaba profundamente entrelazado con la esencia misma del cosmos, siendo una manifestación de la magia primordial que ha existido desde el albor de los tiempos. Tu poder es único, Vishak, dijo Sorkan. Es una fuerza que debe ser respetada y comprendida. Vishak asintió con gratitud, consciente del peso de su responsabilidad como guardián de los secretos cósmicos. Estoy agradecido por su ayuda, expresó. Ahora que comprendemos mejor mi poder, podemos emplearlo para resguardar el universo de las fuerzas que lo amenazan. Con una comprensión más profunda de la naturaleza del poder de Vishak, Sorkan y Krindar se armaron de valor para afrontar los desafíos que les aguardaban en los vastos rincones del universo, en compañía del propio Vishak. Estaban decididos a continuar su búsqueda en los confines del cosmos. Mientras se alistaban para su siguiente expedición, un guerrero de renombre dentro de las fuerzas militares de Nataviel, reconocido por su ambición y anhelo de poder, fue tentado por los guerreros sombra de Cariel. Seducido por las promesas de riqueza y dominio, se había comprometido a adueñarse del poder que residía en Vishak. Con sigilo, el guerrero se aproximó al laboratorio donde Vishak estaba siendo estudiado, sus pasos apenas audibles en la oscuridad de la noche. Sus ojos destellaban con una malicia calculada mientras se acercaba al guardián de los secretos cósmicos, decidido a llevar a cabo su cometido. No obstante, antes de que pudiera poner en práctica su plan, Zorkan y Krindar detectaron su presencia y se apresuraron a detenerlo. Con habilidad y valentía, se enfrentaron al guerrero, dispuestos a proteger a Vishak y su poder de aquellos que intentaban usarlo con fines malévolos. —¡Detente, traidor! exclamó Zorkan, su voz resonando con autoridad mientras se interponía en el camino del guerrero. El guerrero, conocido como Ninret, contorsionado por la furia pronunció desafiante. —No podrás detenerme, Zorkan. El poder de Vishak será mío, y ninguna fuerza en este universo se interpondrá en mi camino. Con movimientos rápidos y precisos, Zorkan y Krindar se lanzaron hacia él, decididos a detenerlo antes de que pudiera cumplir su nefasta misión. La batalla fue feroz, un torbellino de golpes y contragolpes que retumbaron en el planeta Nataviel. Vishak observaba con tranquilidad, consciente del peligro, mientras la batalla rugía en el laboratorio. Canalizó su poder estelar con un gesto de su mano, enviando torrentes de energía que envolvieron al guerrero en una prisión de luz brillante. El guerrero y sus súbditos lucharon contra las cadenas de luz. Sin embargo, no tenía ningún efecto. La fuerza de Vishak era demasiado grande para ser controlada. Con un último estallido de energía, el guerrero fue derrotado y quedó tendido en el suelo, humillado y vencido. Zorkan y Krindar se aproximaron con cautela, conscientes de que la amenaza aún no había sido completamente neutralizada. El peligro ha pasado por ahora, expresó Zorkan con alivio. Pero debemos estar vigilantes. Los guerreros sombra de Cariel no descansarán hasta obtener el poder de Vishak. Krindar asintió de forma solemne, con la mirada fija en el guerrero caído. Estamos dispuestos a enfrentar cualquier obstáculo que se presente en nuestra trayectoria, expresó. Y protegeremos a Vishak y su poder con nuestras vidas si es necesario. Con fuerza en sus corazones, Zorkan, Krindar y Vishak optaron por enfrentar los obstáculos que se aguardaban en los extensos ámbitos del cosmos. Estaban decididos a proseguir su búsqueda de la verdad y la justicia, dispuestos a defender el cosmos de las fuerzas que amenazaban consumirlo en la oscuridad. Después del intento fallido de robo del poder de Vishak, la científica Kafra se sumergió en el análisis de los datos recopilados durante las investigaciones sobre Vishak. Durante días, examinó detenidamente los registros, buscando cualquier pista que pudiera conducirlos a descubrir la verdad detrás del enigmático poder del guardián de Cariel. Finalmente, en medio de los vastos archivos de datos, Kafra encontró algo intrigante. Un patrón genético único en Vishak que parecía contener información codificada sobre la ubicación de la constelación de Sebrek. La misteriosa biblioteca del espacio de la que se rumoreaba que contenía conocimientos y secretos cósmicos. Emocionada por este hallazgo, Kafra compartió sus descubrimientos con Sorkan, Krindar y Vishak. Juntos, comprendieron que la clave para detener a los guerreros sombra de Cariel y proteger el cosmos residía en la constelación de Sebrek. Sorkan, Krindar, Vishak y Kafra se prepararon para emprender una nueva expedición hacia lo desconocido. Se embarcaron en su nave hacia la constelación de Sebrek con Vishak como guía y la esperanza de encontrar respuestas en la biblioteca del espacio. El viaje fue largo y lleno de desafíos, pero finalmente llegaron a las fronteras de la constelación de Sebrek. Ante ellos se alzaba una maravilla celestial, una colección de estrellas brillantes que parecían formar las páginas de un antiguo libro cósmico. Con cuidado, los cuatro se adentraron en la constelación de Sebrek, con la esperanza de encontrar una forma de detener a los guerreros sombra de Cariel y proteger el cosmos. Se sumergieron en los secretos y los conocimientos perdidos de las vastas profundidades del universo. Al llegar a la constelación de Sebrek, Sorkan, Krindar, Vishak y Kafra se enfrentaron a un panorama desolador. La magnífica biblioteca del espacio, una vez colmada de conocimiento y sabiduría, yacía ahora en ruinas ante sus ojos. Los estragos eran evidentes, señales claras de la devastación causada por los guerreros sombra en su búsqueda desesperada de Vishak. Con el corazón cargado de pesar, Vishak y sus compañeros se adentraron entre los escombros, buscando algún rastro de lo que alguna vez fue un tesoro de conocimiento. A medida que avanzaban entre las ruinas, encontraron indicios de la presencia de los guerreros sombra, señales de que habían estado allí, buscando a Vishak con la misma implacable decisión que los había llevado a los planetas Nataviel y Cariel. A pesar de la desolación que los envolvía, Sorkan, Krindar, Vishak y Kafra no perdieron la esperanza. Sabían que debían seguir adelante, buscar cualquier evidencia que pudiera ayudarles en su lucha contra los guerreros sombra. Entre los restos carbonizados de los estantes de libros y los escombros dispersos, Kafra hizo un hallazgo sorprendente. Descubrió un antiguo manuscrito parcialmente quemado, pero lo suficientemente intacto como para revelar fragmentos de información crucial sobre los guerreros sombra y su conexión. Con la destrucción de la biblioteca, con una nueva concepción, los exploradores estudiaron el manuscrito, buscando pistas sobre cómo detener a los guerreros sombra y proteger el cosmos de su malévola influencia. A medida que descifraban los antiguos textos, comenzaron a comprender la verdadera naturaleza de la amenaza que enfrentaban y la importancia de su misión. Mientras Sorkan, Krindar, Vishak y Kafra estudiaban el antiguo manuscrito, quedaron atónitos por las revelaciones que encontraron. El texto profetizaba sobre el nacimiento de un ser destinado a enfrentar y aniquilar por completo a los guerreros sombra. Según el manuscrito, este ser surgiría muchos años después en un planeta llamado Cariel, imbuido de poder espiritual y maestría en el dominio de la magia. El asombro llenó el aire mientras todos dirigían sus miradas hacia Vishak. Aunque era pequeño en estatura, su presencia irradiaba una sabiduría ancestral y un aura de poder que trascendía su apariencia física. Era evidente que Vishak estaba intrínsecamente vinculado a la profecía, y su conexión con Cariel adquiría un significado aún más profundo. Lograron entender que Vishak no sólo era el guardián de Cariel, sino también el presagio de la esperanza para el cosmos. Era el ser destinado a liderar la lucha contra los guerreros sombra. Ante esta revelación, Sorkan, Krindar y Kafra se sintieron imbuidos de determinación. Si Vishak era la clave para derrotar a los guerreros sombra, entonces debían ayudarlo a cumplir su destino. Con él como su guía, estarían unidos en su misión de salvaguardar el cosmos de la oscuridad que lo acechaba. A pesar de su profunda conexión con el cosmos y su papel predestinado como protector de Cariel, Vishak se encontraba en un dilema. A lo largo de los años, había sido un guardián vigilante pero pacífico, nunca habiendo necesitado desplegar plenamente sus poderes. Sin embargo, la amenaza inminente de los guerreros sombra requería que Vishak hiciera uso de sus habilidades mágicas de una manera que nunca antes había hecho. Esta perspectiva lo llenaba de temor. La idea de canalizar el vasto poder que yacía latente dentro de él era abrumadora. Temía no sólo por su propia seguridad, sino también por la de aquellos que lo rodeaban. Sin embargo, al contemplar las consecuencias de su inacción, Vishak comprendió que no tenía otra opción. Si quería proteger a su planeta natal, a sus nuevos amigos y al universo entero de la maldad que se cernía sobre ellos, debía enfrentar su miedo y aceptar su destino como un ser de poderes inigual. Vishak se preparó para dominar sus habilidades mágicas y explorar los límites de su potencial. Con la ayuda y el apoyo de Sorkant, Krindar, Kafra y sus demás aliados, comenzó un riguroso entrenamiento para perfeccionar su dominio sobre la magia celestial. A medida que pasaban los días, Vishak se volvía cada vez más seguro en el uso de sus poderes. Aunque el proceso era arduo, Vishak sabía que debía perseverar por el bien de todos aquellos que dependían de él. Finalmente, llegó el día en que Vishak se sintió lo suficientemente preparado para enfrentar a los guerreros Sombra. Con el corazón lleno de fuerza y el poder del universo a su disposición, se dirigió hacia el campo de batalla, listo para defender a Cariel, a Natabiel y a todo el cosmos de las fuerzas de la oscuridad. La tensión era evidente en el campo de batalla mientras Vishak se preparaba para enfrentarse a los guerreros Sombra. Las fuerzas del mal se reunían en todas partes, preparadas para desatar su furia sobre los planetas Cariel y Natabiel. Con un grito de furia, Vishak liberó su recién descubierto poder, canalizando la energía del cosmos a través de su ser. Rayos de luz brillante emanaban de sus manos extendidas, mientras las fuerzas del universo respondían a su llamado, formando un escudo protector alrededor de él y sus aliados. Los guerreros Sombra avanzaron con ferocidad, pero no estaban preparados para la magnitud del poder que enfrentaban. Vishak luchaba con valentía, utilizando su magia para repeler los ataques enemigos y proteger a sus compañeros. En un enfrentamiento que sacudió los cimientos del cosmos, Vishak y sus aliados lucharon con todas sus fuerzas, rayos de luz y oscuridad se entrelazaban en un ballet mortal, iluminando el campo de batalla con una intensidad eslumbrante. Finalmente, Vishak lanzó un poderoso rayo que envió a los guerreros Sombra a la oscuridad de donde habían surgido. El silencio descendió sobre el campo de batalla, roto solo por el latido agitado de sus corazones y el de los supervivientes. Con la amenaza de los guerreros Sombra neutralizada, Vishak y sus aliados se miraron el uno al otro con alivio. Habían logrado lo que parecía imposible, proteger a los planetas Cariel y Natabiel y también al universo entero de las fuerzas del mar. En ese momento de triunfo, Vishak comprendió el verdadero alcance de su poder y su propósito en el cosmos. Había superado sus miedos y se había convertido en el héroe que su mundo necesitaba desesperadamente. Con humildad, aceptó su destino y se comprometió a seguir protegiendo a aquellos que dependían de él. La galaxia retumbaba con el eco de su victoria, mientras Vishak y sus aliados regresaban triunfantes a sus planetas natales. Habían superado la prueba más grande que el cosmos les había presentado, defendiendo la luz contra la oscuridad, y ahora eran aclamados como héroes en todo el universo. En Cariel, los habitantes recibieron a Vishak con celebraciones y homenajes, reconociendo su valentía y sacrificio en la lucha contra los guerreros Sombra. En Nataviel, Sorkan y Krindar fueron recibidos con honores militares, aclamados como defensores del universo y guardianes de la paz. La noticia de la derrota de los guerreros Sombra se extendió rápidamente por toda la galaxia, llenando los corazones de todos con esperanza. Los mundos que una vez temieron la oscuridad ahora miraban hacia el futuro con optimismo, sabiendo que la luz siempre prevalecería sobre las tinieblas. Para Vishak, Sorkan y Krindar, la batalla había llegado a su fin, pero su misión de proteger el cosmos estaba lejos de terminar. A medida que se preparaban para enfrentar nuevos desafíos y explorar nuevos horizontes, lo hicieron con la certeza de que estaban unidos en su causa y que nada podría detenerlos mientras estuvieran juntos. Sigue mis redes sociales para más relatos asombrosos y comparte esta aventura con tus amigos. Juntos, llevemos la magia y la emoción a todos aquellos que anhelan un mundo lleno de fantasía.